Uno de los monstruos más interesantes, peligrosos y aterradores que aparecen en la demorable historia de la niebla de Stephen King son las moscas de escorpión y los terobuitres. Esas que todas aparecen durante la noche en la historia, ya que es cuando están más activas y cuando salen a cazar a sus presas. Es debido a la luz que sale del supermercado donde los supervivientes se están refugiando, que las moscas de escorpión y los terobuitres atacan este lugar a los supervivientes de forma indirecta, funcionando así como uno de los antagonistas secundarios en la historia de la niebla. Antes de analizar a fondo las moscas de escorpión y los terobuitres, quiero cubrir su historia completa de orígenes que podemos ver en la novela original de Stephen King y en la película de la niebla de Frank Darabont. Como lo explico en mi video titulado ¿Qué provocó los eventos de la niebla? El proyecto Arrowhead, que era un proyecto militar secreto, abrió un pequeño portavilla interdimensional llamado TINI, en la base militar de Chamor que estaba cerca del pueblo de Brickton en Maine. Los investigadores y científicos a cargo de este proyecto intentaban el poder ver dentro de otras dimensiones, y así eventualmente buscaron el desarrollo del viaje interdimensional para los seres humanos. Debido a una fuerte tormenta eléctrica, la maquinaria de la base se sobrecargó, y esta puerta del cual se acababa de abrirse salió de control, y se empezó a expandir muy rápido. Con el portal abierto, la niebla de sus criaturas empezaron a filtrar a la base militar, y eventualmente llegaron al pueblo de Brickton en Maine, donde empezaron a atacar y devorar a los habitantes de este lugar. Las moscas de escorpión y los terobuitres fueron algunas de las criaturas que entraron a nuestra dimensión, sin embargo, se implica que durante el día se quedaron dormidos y escondidos, por eso nadie los vio cuando la niebla llegó al pueblo, a diferencia de las viudas grises o los tentáculos del planeta X, los cuales se fueron encontrados rápido por los supervivientes de la historia. La historia de las moscas de escorpión y los terobuitres es similar en la novela y en la película, con algunas escenas un poco más extendidas en la película. Esta empieza durante la primera noche, cuando los supervivientes están en el supermercado llamado The Food House refugiándose, de las extrañas criaturas interdimensionales. Debido a que los sobrevivientes tienen lámparas encendidas y linternas, esta luz brillante atrae a un enjambre de mosca de escorpión al área, y muchas de estas criaturas se quedan paradas sobre las ventanas de la tienda. Cuando el gerente del supermercado está cenando y observa hacia afuera a través de la niebla, él ve que una mosca de escorpión aterriza rápido en la ventana frente a él, y esto lo asusta mucho. Cuando el protagonista David Drayton y los otros supervivientes se asoman a ver de la extraña criatura, un gran enjambre de mosca de escorpión llega, y se quedan todas pegadas a las ventanas, ya que la luz las atrae y les da curiosidad a las criaturas. Cuando David usa su linterna para iluminar el área afuera de la tienda, todos se dan cuenta que hay decenas de estas criaturas volando en el área. Cuando Olly Wick se está observando una de las mosca de escorpión, el hombre ve asombrado como un terobuitre aparece y devora rápido a la mosca de escorpión. Debido a que la mayoría de estos insectos están parados en la ventana, los terobuitres aprovechan la oportunidad y atacan a las mosca de escorpión muy rápido y con fuerza. Esto empieza a dañar a las ventanas y las empieza a romper poco a poco, hasta que eventualmente un terobuitre rompe una parte de la ventana izquierda de la tienda, lo que crea un gran agujero, por donde varias mosca de escorpiones entran a la tienda. En total 5 de estas criaturas entran al supermercado de forma rápida y caótica. Uno de los insectos voladores muere cuando Amanda lo golpea con una escoba para hojas, y luego lo aplasta fuertemente con su pie, lo que mata a la criatura. Otra mosca escorpioneta aterriza en el cuello de Sally, y mientras la joven se quita de la criatura asustada, el insecto usa su cola con su aguijón y le inyecta una fuerte neurotoxina a la joven, lo que mata a Sally, ya que hace que su cuello se hinche mucho, y esto no la deja respirar. También parece que esta toxina le causa fuertes convulsiones a la joven antes de que muera. Tom consigue matar una de las moscas de escorpión cuando le pega con una herramienta filosa y la hiere. Mientras todo esto ocurre, dos terobuitres entran a la tienda, ya que los atrae la luz y las moscas de escorpión. Es así que el primero de los terobuitres ataca a una de las moscas, y mientras la está persiguiendo causa mucha destrucción en el supermercado, ya que rompe un refrigerador, y luego tira de muchos de los productos de los estantes, y con todo esto crea un gran alboroto. El segundo terobuitre entra a la tienda y ataca a Tom, quien acaba de matar a una de las moscas de escorpión, ya que después de matar a la criatura el hombre está agachado afuera de la ventana, y la criatura le cae encima, luego lo muerde en el cuello y le arranca un pedazo de este, lo que mata al pobre hombre rápido. David, horrorizado por esto, toma un trapeador y le prende fuego para atacar y asustar al terobuitre. David consigue prender en fuego a la criatura, y luego lo mata a golpearlo fuertemente varias veces usando el trapeador. Durante todo esto, una mosca escorpión aterriza en el cuerpo de la señora Carmody. Sin embargo, debido a que la mujer se queda quieta y no hace nada, la mosca escorpión no la ve como una amenaza y no le hace nada, solo se va volando, y muere por el primer terobuitre, el cual sigue cazando a sus pesas voladoras. Cuando el terobuitre consigue comerse la última mosca escorpión que queda, este es debilitado por un disparo que recibe de la pistola de Olly Wicks, y es derribado. Esto hace que pierda su habilidad de volar, y se va caminando usando sus patas traseras y un par de sus extremidades delanteras. Cuando el niño Billy vea a la criatura, este se paraliza del miedo y no se mueve. Mientras el terobuitre abre sus alas de una forma feroz y amenazante, para asustar a su presa antes de atacar al niño. Afortunadamente, David ve a su hijo y lo salva rápido de la criatura, antes de que se asalte encima del niño. Olly le dispara al terobuitre una segunda vez en la cabeza, y esto por fin mata a la criatura. Es aquí donde se termina la historia de las mosca escorpión y los terobuites en la niebla de Stephen King. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de las mosca escorpión y los terobuites de la niebla, creo hablarles sobre su apariencia física, sus características anatómicas, y como el director Frank Dalabon y su equipo crearon estas criaturas para la película. Las mosca escorpión se nos describen como criaturas algo regordetes con cuerpos segmentados, con la parte inferior de sus cuerpos que se ve como el cuerpo de un animal arácnido o un escorpión, y con una larga cola y un gran guijón al final de esta. Su piel se nos describen en la novela que es de un color oscuro como carne o piel quemada, y cuentan con dos ojos grandes que están en lo profundo de su cabeza. En la película, las moscas escorpión cuentan con dos grandes ojos saltones, los cuales no están en lo profundo de su cabeza, y cuentan con una especie de coraza que cubre el centro de sus cuerpos, y un exoscreto resistente que es de un color café oscuro o púrpura oscuro. En general se ven como la combinación entre una avispa y un escorpión, con este cuerpo largo, y con un par de alas que son algo transparentes y tienen una apariencia muy particular, que se ven similares a las alas de las moscas normales. Las patas de las criaturas son como las patas de las arañas normales o de las viudas grises de la niebla, y en general tienen 8 extremidades en total, sin contar las dos alas membranosas y grandes. Las moscas de escorpión en realidad no son muy inteligentes, y durante el día viven dentro de una especie de panal o colmena, que hacen sobre algunos de los árboles. Las criaturas como lo mencioné previamente, solo salen durante la noche a cazar, y se distraen fácilmente por las fuentes de luz, como la luz que proviene del supermercado. Su aguijón es su principal arma, y solo lo usan cuando se sienten amenazados, ya que así matan a sus víctimas sin mucho problema y de una forma rápida. Por lo general solo vuelan sin sentido cuando entran a la tienda, y se comportan como insectos voladores grandes, sin que ellos realmente quieran hacerle daño a las personas. Los pterobuitres son también criaturas nocturnas, las cuales cazan durante la noche, y su principal fuente de alimento son las moscas de escorpión, siendo así los depredadores naturales de estos insectos. Los pterobuitres son unas criaturas similares a reptiles, y en general se ven como pterodáctilos o pteranodones. Estos seres como son los depredadores naturales de las moscas de escorpión, generalmente los podemos ver cerca de los enjambres de estos insectos, y curiosamente aunque atacan a las moscas de escorpión rápido cuando las ven, en realidad no atacan a los humanos directamente, y solo lo hacen si se acercan mucho, si los asustan, o si no hay más moscas de escorpión en el área. En la novela los pterobuitres son unas criaturas albinas, que se nos describen como pterodáctilos salidos de una pesadilla de un loco, con grandes alas membranosas, un cuerpo relativamente largo, y un pico afilado que se ve como una especie de gancho. También se nos dice que tienen cabezas triangulares y ojos rojos muy característicos, los cuales brillan de forma intensa cuando van a cazar a las moscas de escorpión. En la película los pterobuitres tienen una piel rosada y pálida, tienen unos ojos de color gris grandes, que tienen una apariencia vidriosa. Cuentan con unas patas traseras con doble articulación, y con tres galas al final de estas. También tienen cuatro extremidades aladas en total, dos de estos las usan como brazos, y las otras dos alas están pegadas en su espalda, lo que les da una apariencia muy característica y única, sobre todo cuando extienden sus alas para asustar a sus posibles presas. Cuentan con un pico grande y filoso al final de su cabeza, y este lo usan como su principal arma cuando atacan a sus presas. Los pterobuitres, al igual que las moscas de escorpión, en realidad no son muy inteligentes, y solo atacan a sus presas de forma rápida y fuerte, actuando como animales salvajes. Es por eso que cuando entran al supermercado, estos seres solo persiguen las moscas de escorpión derivándolo todo, sin tener nada de cuidado o conocimiento de su entorno. Es así que eventualmente uno de estos seres es prendido en fuego y muere. A pesar de todo, debido a su tamaño, peso y su comportamiento feroz, estas criaturas si pueden ser mortíferas y peligrosas para los seres humanos. Es por eso que uno de los pterobuitres mata a Tom rápido, mordiéndolo en el cuello. Un dato curioso que es importante mencionar, es que en la novela de Stephen King llamada View y Gocho, un coche perverso, una criatura similar a los pterobuitres aparece, y se implica que es una criatura interdimensional, la cual es probable que sea de la misma especie de los pterobuitres, y que viene del mismo lugar que las criaturas de la niebla. Cuando la criatura en la autanovela muere, también se disuelve rápido, y se transforma en un charco de una sustancia negra, como le pasa a los tentáculos del planeta X en la película y en la novela. Por esto podemos concluir que ambas criaturas vienen del mismo lugar. El director Frank Dabon y el equipo de efectos especiales a cargo del maestro de los monstruos Greg Nicotero, crearon a los pterobuitres y las mosquias de escorpión para la película. Nicotero y su equipo tomaron como referencia algunas fotos de insectos bajo el microscopio, cangrejos y animales artrópodos para crear el diseño final de las mosquias de escorpión que vemos en la película. El equipo de efectos especiales esculpieron varios modelos de las criaturas, y luego ya se crearon las criaturas para la película, que en su mayoría eran animatrónicos, sin embargo también se hicieron algunos títeres de las criaturas. Los animatrónicos de las mosquias de escorpión podían mover sus cabezas, ojos, sus alas y sus colas, viéndose así muy realistas y aterradores. La mayoría de estas criaturas prácticas se usaron para la escena cuando las mosquias de escorpión entran al supermercado y atacan a los supervivientes. También cuando aplastan a las criaturas y las matan, se usaron a los títeres prácticos de estos insectos. Desafortunadamente debido al presupuesto, las mosquias de escorpión que aparecen en las ventanas de la tienda fueron hechas completamente con CGI o animación por computadora. Sin embargo, debido a la dedicación de los artistas de efectos especiales, al final las mosquias de escorpión se ven muy realistas y aterradoras, ya que se combinan con la densa niebla que está fuera de la tienda y con la poca luz. Esto ayuda mucho a que las criaturas se vean más realistas. Los torobuites fueron también un trabajo muy difícil para los artistas conceptuales de la película, ya que Frank Darabon y Greg Nicotero querían que estas criaturas fueran únicas y se vieran como la combinación de un pterodáctilo con un dragón. Greg Nicotero dijo que tomaron como inspiración principal a la nave X-Wing de Star Wars, para así crear el diseño final de las alas de los torobuites, ya que él pensó que sería genial dar a la criatura dos pares de alas en lugar de uno, para que así se viera más antinatural, y esto similar a las naves X-Wing. El equipo de efectos especiales crearon a un modelo animatrónico tamaño real para la película, el cual podían controlar completamente, y podían mover la boca, los ojos y las alas de la criatura. También se crearon algunas marionetas más pequeñas de la cabeza de las criaturas. En la postproducción de la película, se les agregó a las marionetas y a la criatura animatrónica la animación por computadora o CGI, para darles más fluidez a los movimientos a los torobuites. Es por eso que en muchas escenas los torobuites se ven muy realistas y geniales, porque una buena parte de las escenas donde aparecen se hicieron con efectos prácticos. Algo muy interesante es que inicialmente se planeaba crear diferentes tipos de torobuites, con otra variante diferente, los cuales iban a ver más acorde a la novela, con una cabeza triangular, solo dos patas traseras y dos alas, un pico grande en su cabeza y dos grandes ojos rojos. A pesar de que estos diseños estuvieron muy bien, el director Frank Darabon decidió mejor usar el diseño de Greg Nicotero, el cual tenía múltiples alas, ya que según el director aunque el diseño final ya se veía como un pterodáctilo, también se veía muy extraño y antinatural, y quedaba más claro que estas criaturas eran dota de invención. Por otro lado, los diseños iniciales más apegados a la novela, según el director se veían más naturales, como un pterodáctilo o un ser prehistórico de la tierra. Al final todo el trabajo duro del equipo de efectos especiales rindió fruto, ya que en general los torobuites y las mosqueras de escorpión sí se veían muy geniales realistas y aterradores. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de estas criaturas de la niebla. Sinceramente creo que los torobuites y las mosqueras de escorpión son de las criaturas más geniales que aparecen en la niebla, sobre todo por la demorable escena cuando las mosqueras de escorpión aparecen en las ventanas del supermercado, y en poco tiempo los torobuites también aparecen atacadas a las mosqueras y a la gente en este lugar. Las habilidades venenosas de las mosqueras de escorpión creo que sí las convierten en una gran amenaza para las personas, aunque en realidad no buscan atacarlas de forma directa. Los torobuites creo que tienen un diseño muy humorable y genial, es por eso que son mis terceras criaturas favoritas de la niebla, ya que sí se ven muy imponentes y aterradores, sobre todo cuando abren sus cuatro alas para asustar a sus presas. Aunque la participación de estas criaturas es breve, creo que debido a su memorable papel en la historia, son unas de las criaturas de la niebla más geniales, ya que la audiencia no las olvida en mucho tiempo. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a las mosqueras de escorpión y a los torobuites de la niebla? ¿Conocías su historia y orígenes? Y por último, ¿cuáles de estas dos criaturas se te hicieron las más aterradoras y por qué? Comenta abajo tu respuesta a otras preguntas y tu opinión en general acerca de las mosqueras de escorpión y los torobuites de la niebla de Stephen King. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.